Gala Cultural Estamos ya en nuestra Gala Cultural y tenemos a propósito de la décima edición de Teatro Chiquito un festival que ya organiza hace bastante tiempo el Teatro Guloya que tiene de alguna manera la condición de un teatro internacional porque siempre ha recibido grupos importantes del continente y yo quiero que sean ustedes mismos quienes pues nos presenten, se presenten y nos cuenten un tanto de la participación de ustedes en esta décima edición de Teatro Chiquito que pues les recibimos como de costumbre con mucho agrado Bienvenidos Muchísimas gracias por esta invitación Muy contentos estamos de estar en este programa que sabemos que tiene una audiencia muy especial de gente que ama la cultura nuestra tal como lo hacemos nosotros Yo soy Luz Bautista Yo soy Ricky Ram Ricky Ram Ricky Ram Y somos Cuentacuentos Calife Calife Así es Háblenos un tanto de Calife como proyecto y bueno y cómo y desde cuándo pues son parte de Teatro Chiquito Bueno Cuentacuentos Calife surgió como una idea de nosotros dos tenemos muchos años conociéndonos y trabajando con niños y jóvenes en distintos espectáculos y en distintos ámbitos culturales y educativos y de pronto se nos ocurrió que había un nicho en donde se podría generar un cuentacuentos que fuera diferente a todos los demás La diferencia está en que nosotros elegimos personajes que con su historia han cambiado el curso de la humanidad sea nacionales o internacionales y nosotros los abordamos su vida desde que eran niños de manera que cuando se los contamos a los niños ven a esos héroes y a esos personajes de la historia que fueron niños igual que ellos que tenían errores y defectos igual que ellos pero que también tenían aciertos e inquietudes igual que ellos que los pueden llegar a ser grandes elegimos esos personajes los vamos eligiendo constantemente el nuestro es un repertorio que crece constantemente y escribimos el cuento entre los dos con una estructura que tenemos muy nuestra lo ilustramos también y lo editamos en un libro grande que es el que nos sirve como el vehículo para contar los cuentos con los niños y con los jóvenes A propósito de Tomé digamos ¿Qué es cuentacuentos? Muy bien El cuentacuentos es un renglón dentro de las artes escénicas que tiene sus códigos propios hace una fusión interdisciplinaria de la parte de la literatura como tal porque la historia, el cuento como tal es el elemento protagónico pero lo combina con los aspectos escénicos que ya ahí están todos los códigos de la escena va a depender del artista, del director, la propuesta en sí entonces hace una mezcla de diferentes cosas hay recursos teatrales, recursos musicales e incluso las artes plásticas y sobre todo la literatura que es el elemento protagónico entonces esa propuesta se lleva a escena en el caso nuestro que tenemos esa experiencia de trabajo con niños pues tiene mucho de nuestra experiencia como animadores socioculturales yo soy actriz entonces también en nuestro cuentacuentos tiene por tanto también el uso de recursos de recursos teatrales y en general Enrique es un artista multidisciplinario y todo eso va enriqueciendo nuestra propuesta lo que presentamos hace una combinación tanto de la parte de animación lectura y luego también de los talleres de promoción de creatividad artística en los niños buscamos actividades en las que los niños también se integren y participen porque en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de que la parte de vivenciar en los niños es fundamental cuando ellos son parte de la experiencia con su cuerpo desde su quehacer infantil o juvenil pues esa experiencia se convierte ya en algo de su vida en algo que no olvida ustedes y Teatro Chiquito resulta ser que la vocación ciertamente es un teatro dirigido a la gente menuda vamos a llamarle pero que no solo de ustedes que hacen esta actividad de manera cotidiana prácticamente a través de todo el tiempo sino que Teatro Chiquito también se convierte en un taller en donde se encuentran realizadores que no solo de cuentacuentos o de titiriteros sino de teatro dirigido por igual a niños y a jóvenes va mucho más allá de un simple festival de teatro realmente es un festival de artes escénicas tal como lo ves ahí en la propuesta estamos nosotros que somos cuentacuentos tal como lo has dicho hay titiriteros y por supuesto el plato fuerte que serán las obras de teatro infantiles durante 10 ediciones ha sido así es un evento que si bien está dirigido enfocado principalmente en la gente menuda como bien has dicho realmente reúne toda la familia nosotros estamos muy claros en que cuando se trabajan este tipo de propuestas el niño es quizás el anzuelo pero el niño nunca va solo es realmente una propuesta son propuestas para toda la familia en la que además de enriquecerse el niño es con la parte cultural pues también está el valor de la integración y de ese contacto multigeneracional que se da ahí el padre viviendo una experiencia junto con su hijo en el caso de ustedes en esta edición se trata de Adolfo el niño Coccolo es un cuento maravilloso no se lo pueden perder y curiosamente parte de la temática del cuento tiene que ver con los guloyas de manera que cae en un momento y en un lugar perfecto Adolfo el niño Coccolo es la historia de un dibujante muy conocido dominicano llamado Adolfo Nadal Walcott mi amigo es la vida de él la historia es muy interesante desde el surgimiento porque Luz y yo fuimos a un taller en el Centro Cultural de España hace un par de años un año Adolfo es el padre o el hijo Adolfo es que los dos son artistas si no Adolfo el padre el padre tuvimos una charla con él y de la charla con él surgió el cuento el cuento la historia del cuento es un niño que vive en los ingenios que viaja en locomotoras que duerme en un ingenio o en otro con amigos y familiares y una noche al amanecer descubre a los guloyas y eso le cambia la vida para siempre como de hecho le pasa ¿verdad? durante el cuento como decía Luz utilizamos muchos recursos de manera que es muy lúdico jugamos interactuamos con los niños paramos preguntamos bailamos y al final los niños bailan guloya con nosotros y es un homenaje tanto a los guloyas que es patrimonio cultural de la humanidad muy dominicano como al propio Adolfo Nadal Hualcote ustedes van el 8 y el 9 este fin de semana a las 5.30 a las 5.30 vamos a estar ahí buen horario solemos ser puntuales Arzobispo Portes 205 Ciudad Colonial Teatro Guloya el Teatro Guloya la oferta en general es del 10 y el 11 El Principito con el Teatro Bálsamo se busca alguien honesto esto fue en junio taller de creatividad el 24 de junio fue The Magic Show el 1 y el 2 de julio El Ladrón de Palabras y ustedes ¿verdad? luego Perucho y el Collar de Perlas Títeres Timarín del Teatro Estable de Muñecos del Estado de Nueva Estarpa Venezuela de Venezuela y ya cerrarán en agosto 5 y 6 el Macuto Mágico del Teatro Guloya miren yo le quiero agradecer a ustedes la visita y la invitación gracias sé que esto esto es gratis 300 pesos hay que advertírselo a la gente pero que además el aforo no es es de un teatro chiquito de un teatro chiquito si por tanto tienen que apresurarse a adquirir sus boletas para que no se pierdan esa experiencia es una experiencia totalmente festiva divertidísima llena de colorido de bailes de poesía de bailes un viaje por la cultura Coca-Cola y a propósito de que ustedes son califé el teatro de ustedes es de alguna manera irreverente contestatario porque la figura del califé me conduce a eso si de hecho hay un momento durante el cuento donde hablamos de algo totalmente de actualidad porque como te decíamos rompemos la fluidez de un cuento narrado de manera lineal es muy interactivo es muy actual jugamos cantamos bailamos algo que nosotros no podemos dejar de hacer es ver y compartir junto con todos la sección de cine de este matinal del canal 4RD ojalá con el cineata actor William Simón y sus distinguidos invitados como de costumbre gracias por estar aquí con nosotros continúen aquí que ahora vamos a hablar de cine con William Simón y suscríbete a la sección de cineata y suscríbete a la sección